¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Taren Crazy, revienta el maldito botón de like porque se lo merece y porque a este pavo le enchufo un francazo en toda la cabeza con el Swiss y bueno, el chaval se lo merece, ¿vale? Pero bueno, en serio, revienta el botón de like, ¿vale? Porque estoy haciendo unos experimentos con unos clips de fondo, así son los vídeos más dinámicos y quién sabe si a lo mejor también me puedes seguir por las redes sociales, principalmente Twitter o Twitch, que es donde hago directos y suelo grabar en directo, ¿vale? Dicho esto, gente, movidas importantes, a ver, ¿de qué tenemos que hablar hoy? De muchas cosas, ¿vale? Han sacado un tráiler oficial de la temporada 5, que yo creo que podemos empezar a ver y a analizar, ¿de acuerdo? Que es importante y tiene cosas muy interesantes y bastante curiosas. Importantísimo remarcar que lo que vamos a ver es oficial, ¿vale? Nos situamos ante el espectador, no, perdón, espectador no, operador, ¿vale? De la temporada 5 que se filtró el otro día. Al parecer es una hacker, es irónico, ¿no? Que el juego precisamente esté sufriendo de chetos. Está tirando como la conexión o algo de un edificio, ¿vale? Por cierto, Swap estará presente en esta temporada, de hecho ya casi lo está. No sé si por error o por acierto, pero en la tienda está. Vienen otros a salvar el edificio, aparentemente. La pibarda a lo suyo, ¿eh? También te lo digo. Atentos. ¿Estáis viendo a los propios soldados que han llegado a atacarla a ella? Atacar a sus compas. Ahora os explico, ¿vale? Estaciones de difusiones o de difusión móvil. Muy bien, gente. Temporada 5. Actualización de contenido gratis el día 12 de agosto. Primera pregunta que me vas a decir. Talent, al pase de batalla le quedaban 6 días ayer. Hoy le quedan unas 5. Estamos a día 4. Hasta el día 12 tenemos 12 días. Perdón, 12 días no, 8 días. No me salen los cálculos, pues yo tampoco. No, tampoco me salen los cálculos, ¿vale? Me imagino que harán un poquitín más largo el pase de batalla y todo lo demás, ¿vale? Pero bueno, vamos por parte, vamos por parte. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Pues hemos visto muchas cosas, ¿vale? Y atentos porque tienes chicha. En definitiva, lo primero que te tiene que llamar la atención es básicamente que les ha freído el cerebro, la cabeza, ¿vale? ¿Cómo ha hecho eso? Pues lo ha hecho hackeando el sistema a través de las antenas de telefonía móvil que salen también con Stitch, ¿vale? Os pongo en situación. Este es Woods, ¿vale? El personaje que todo el mundo quiere del Black Ops Cold War, de la campaña y tal a movida, ¿vale? Woods. Muy bien, todo correcto. Cosa a remarcar. Soldados. Muy bien. ¿Por qué se lian a guantazos unos con otros precisamente cuando la pibarda esta acaba de hackear el sistema? Menudo susto me pega la aplicación que utilizo para la música sin copyright, tío. Bueno, el caso, gente, lo que te estaba comentando, ¿de acuerdo? Bueno, hay unos soldados que son buenos y otros soldados que son malos. Nadie entiende el por qué. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, la piba esta hackea el sistema, ¿vale? Y le esfríe la mollera. Y tú dirás, ¿cómo pasa eso? Pues muy fácil. Digamos que si has jugado la campaña del Black Ops Cold War, sabrás de qué va el tema con Mason y toda la movida. Si no has jugado, no lo sabes. Pero bueno, en definitiva, que hay una especie de hipersoldados que tienen un algo, ¿vale? Un algo en la cabeza que se les puede modificar de cierta forma para que hagan una cosa u otra y que sean supersoldados, ¿vale? Dentro de la fantasía y de la historia, pues, de Call of Duty. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que, a ver, Stitch y compañía lo saben, ¿vale? Y han reclutado a esta muchacha experta en ese tipo de sistemas, ¿para qué? Pues paliarla parda, ¿vale? Y ella sabe que su mejor vía de escape es esa. Ahora bien, ¿qué sucede exactamente? Pues lo que te acabo de decir. ¿Cómo acaba el tema? ¿Cómo va a transferirse esto a la temporada 5? Pues bueno, ella será uno de los personajes principales del pase de batalla. Tendremos a algunos soldados míticos como Muslim, o Mislim, creo que se llama, con skins apropiadas al modo infiltración este, porque lo vemos ahí con Woods y demás, ¿vale? Y, bueno, está curioso. Ok, ahora bien, tema importante. ¿Cómo se consigue que la tía esta hackeando el sistema fría las cabezas de la peña? Muy fácil. En la historia, si has prestado atención o la has jugado, pues sabrás que hay unas estaciones de difusión móvil que, bueno, digamos que todo va a rollo satélites y demás, ¿vale? Por algo fue tan importante el tema de tirar los satélites en la temporada número 4 y se nos llenó el mapa de satélites, ¿vale? Bueno, actualización de mitad de temporada, más bien. En definitiva, gente, de ahí viene todo. Ok, intentas tirar los satélites, los dejas sordos y ciegos, por así decirlo, porque sin satélites no eres nadie. En ese punto de la historia. Y, bueno, llega Stitch y dice, ahora que los tenemos sordos y ciegos, pues vamos a freírles el chip y vamos a hacer que se peleen entre ellos. Y, efectivamente, eso es lo que han hecho, ¿vale? Y eso es lo que vemos en este tráiler, eso es lo que mucha gente no entenderá. Y eso es lo que siembra un poco el caos y el motivo de seguir luchando entre operadores en la temporada 5. Que todo el mundo sabe que luego esto no se traduce en ningún evento de calidad ni en nada por el estilo, sino que simplemente es... Pues bueno, unos operadores por un lado, otros operadores por otro. Y San se acabó, tío, sin más, es triste, pero es cierto, ¿vale? Así que nada, ¿qué quieres que te diga, tío? Yo qué sé. Este es el motivo y este es el tráiler especial, ¿vale? Donde vemos, pues eso, que Stitch sigue haciendo sus movidas y ahora tiene un poquito más de control con el tema de los chips, las cabezas y todo lo demás, ¿vale? En fin, lo que te comentaba, ¿cuándo va a salir la temporada? El día 12 de agosto. ¿Qué va a pasar con el pase de batalla? No se tiene muy claro. Lo único que te puedo decir es que este fin de semana van a estar disponibles puntos por doble, tanto en el multiplayer como en Warzone. Y que, si no te da tiempo a subir niveles, súbelos ya porque está a punto de acabar el pase de batalla, ¿vale? Y por otra parte, que ya haré un vídeo con la CX-9, la Scorpion Evo y Swap y toda la movida, tío. Porque, por si no lo sabes, pues está en la tienda. Y si no te ha salido en la tienda, espera porque estará a punto. Es que... Es que es así, bro. La han liado y el personaje está ahí y ya se puede desbloquear y todo, ¿vale? Así que échale horas y... Sácalo. Sácalo. O cómpralo. Yo qué sé. Lo que quiera, ¿vale? En definitiva, que esto ya está, gente. Bienvenidos a la temporada 5. Vemos a ver si este edificio llega de alguna forma a Verdansk. Yo lo dudo mucho, pero... Mínimo será un mapa de estos de guerras terrestres en Cold War, ¿vale? De bomba sucia o como se quiera llamar. En definitiva, hasta mañana. Nos vemos, campeones. Un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego! ¡Suscríb! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.